A ti me gusta y ahora Quédate conmigo en mi manera Con mi llanera No quiero una vez A ti me anda 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 I know you want me Boy, so don't give up I feel I'm writing up Up, up, up You're my baby My baby Cause if you want me You have to show me Make me feel like I'm the one And if you wanna Try to play around I'm gonna be so mean And rock To try to turn my eyes Cause I can make you cry I promise you right now You know what I'm making You're my baby Quédate conmigo en mi manera Con mi llanera Así es hoy Que quieras Quédate conmigo en mi manera Con mi llanera No quiero una aventura Quédate conmigo en mi manera Con mi llanera A ti me gusta y ahora Quédate conmigo en mi manera Con mi llanera No quiero una aventura No 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 ¡Suscríbete al canal!